Hola chicos como están bienvenidos una vez más a otro video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del día de hoy vengo a mostrarles como va a funcionar el evento web Día de la cosecha, ustedes ya saben que este evento web esta muy próximo a llegar a nuestra región Para el día de mañana creo que va a estar llegando este evento web Obviamente este evento web se va a venir demasiado épico porque vamos a nosotros tener la posibilidad de conseguir una skin que se va a venir muy muy épica Primero que todavía antes de nada me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos Ya que esto sería de muchísima ayuda para mi También recomendarles la página que está en la descripción del video que esta página les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire Pásen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Ahora si chicos pasando lo que sería el evento ustedes ya saben que esto Free Fire lo ha estado anunciando muchas veces Por ahí más o menos van a estar viendo los anuncios que ellos han estado sacando Y según ellos para el día de mañana va a estar llegando este evento web Vamos a pasarlo a ver rápidamente que sería más o menos este que ustedes están viendo ahí Que sería día de la cosecha Nos muestran más o menos la fecha Vamos a mirar por acá como va a funcionar el evento Más o menos ustedes por ahí van a estar leyendo como va a hacer esto También nos muestran obviamente la temática del intercambio Que nosotros vamos a estar intercambiando unos tokens por unas cosas También nos van a estar dando unos tokens en un nuevo modo de juego que va a estar llegando Y por acá nos van a estar dando unas misiones para nosotros completar Y así poder obviamente conseguir esta skin Más o menos les voy a mostrar este sería el modo de juego que nosotros vamos a poder jugar Que dice que va a estar abriendo muy muy pronto Esto creo que para el día de mañana también va a estar disponible en nuestra región Sino que para el día sábado también puede estar llegando obviamente ese día Si nos dirigimos acá donde dice el altar del cambio Obviamente nos va a salir esto que ustedes están viendo acá Donde por nosotros completar 120 tiros Nos van a estar dando obviamente esta skin que ustedes van a estar viendo ahí Que se va a venir demasiado épico Ahora ustedes se preguntarán como vamos a conseguir estos tokens que sería alma del mundo Y es que nos van a estar dando cierta cantidad por hacer unas misiones Por jugar este nuevo modo de juego que va a estar llegando Y aparte de esto chicos también si nos dirigimos acá a misiones de cosecha Nos van a estar dando obviamente un calendario Donde nosotros vamos a poder conseguir muchas muchas cosas Si nos dirigimos acá chicos nos van a estar dando estas recompensas también Obviamente por el día de la cosecha Y por acá lo más importante que serían los primeros 10 tokens alma azul del mundo Obviamente esto se va a venir demasiado épico También nos van a estar dando tickets de oro Y también nos van a estar dando tickets de diamante arrollar Vamos a darle a obtener rápidamente para que podamos reclamar estas recompensas Como lo ven ahí nos van a estar dando todas estas recompensas chicos Ahora vamos a irnos rápidamente nuevamente al evento Y vamos a irnos acá otra vez donde dice altar del cambio Y ya aquí nos tenemos nosotros lo que sería un giro de 10 O tendríamos un giro para meditar obviamente Según ustedes ustedes van escogiendo obviamente Cae la redundancia decir que entre más tiros ustedes hagan más posibilidades Van a tener obviamente de conseguir esta skin Ahora las recompensas que nos van a estar dando Van a ser muy muy épicas Porque nosotros tendríamos que obviamente invocar Se puede decir que esta skin para poder que nos toque Vamos a darle un giro de 10 para que ustedes vean más o menos Como va a ser la temática de esto Vamos a darle este giro de 10 a ver que nos va a tocar Y vamos a darle donde dice omitir Vamos a darle omitir Bueno chicos para que ustedes vean nos dieron este bastón Que se va a venir demasiado épico Y también nos dieron la parte de la camisa de esta skin Nos dieron lo que serían estos zapatos Y nos dieron por acá ahorita Cae la redundancia decir que esto nos lo van a estar dando Obviamente por días Ya que hasta que no completemos obviamente esta Nos lo van a estar dando la skin totalmente permanente También vamos a tener nosotros la posibilidad De conseguir obviamente el bastón por 10 Como lo ven ahí no tenemos más Entonces nosotros tendríamos que hacer misiones Poco a poco nos van a estar dando estos tokens chicos Como les estoy diciendo Esto también nosotros lo vamos a poder conseguir en el mapa Y jugando partidas Pero más más vamos a poder conseguir estos tokens Obviamente jugando el modo de juego Después les voy a traer un video obviamente Mostrándoles como vamos a conseguir estos tokens Más o menos así va a funcionar este evento chicos El día de la cosecha Esto va a estar llegando para el día de mañana en nuestra región Comenten ustedes abajo obviamente que opinan referente a esto En mi opinión me gusta demasiado Porque se viene demasiado épico esta skin Obviamente es totalmente gratis Uno tiene que cober todo lo que Garena Free Fire le va a dar a uno Ya saben que para el día martes va a estar llegando la skin de estas femeninas Como en una ruleta Entonces más o menos para que puedan conseguir las dos Bien nada chicos un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó apóyanme con un like Compartan el video con todos tus amigos Suscríbanse en el canal si son nuevos Aquí en la campanita para que no se pierdan de estas novedades Que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire Y ahora si chicos Pueden decir nomás yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!